En el espacio de la entrevista vamos a dedicar un segmento para el arte, porque en el Centro Cultural Leonardo Fabio se inauguró un ciclo que propone analizar la construcción de la mujer en los discursos culturales. Es por eso que hemos invitado a las dos directoras de una de las películas que se está proyectando allí, Ariela Peretti, Sofía Merle, bienvenidas y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Vanes. Muchas gracias a vos y a todo el equipo del canal por la invitación. Bueno, para nosotros es un honor que ustedes estén aquí. Muchas gracias. Cuéntenos un poco de cómo surgió esta iniciativa. Bueno, nosotras, te cuento más del ciclo primero, primero nos convocaron, el ciclo lo organiza el Colegio Santa Eufrasia, yo soy egresada del colegio, y la Agencia Córdoba Cultura, y nos invitaron a participar de este ciclo, que está en nuestra película, está Gilda, de Lorena Muñoz, y Desmadre, de Sabrina Fargi. Primero que nada, bueno, agradecer a quienes apoyan también el ciclo, que es la Universidad de Río Cuarto, así que estamos como en casa, y a la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, y además anoche nos llevamos la grata sorpresa de que fue declarado interés el ciclo por el Consejo de Liberantes, así que a priori muy contentas por todo el apoyo de la ciudad al ciclo, digamos. Son tres películas que sus directoras son mujeres y sus protagonistas también. Entonces, ¿por qué se eligió hacer un ciclo para ver un poco la mirada femenina, desde ambos aspectos, no? Sí, la mujer contada por la mujer, mujeres que cuentan mujeres, es como dice el ciclo, y un poco esto que está pasando ahora, de la mujer, y en este nuevo paradigma, cómo se representa a sí misma, digo, esta es una película, y como las otras, dirigida por mujeres, también producida por mujeres, y con dos protagonistas mujeres. Nosotras estamos convencidas de que el cine, así como todas las ramas del arte, reflejan un poco lo que es el rol de la mujer en la sociedad. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Tal cual, sí, y es un debate que nos debemos como sociedad, ¿no? Y que, sin lugar a dudas, los discursos, no solo culturales, digo, amplío más, porque también periodísticos, también, digo, en todos los ámbitos, reflejan una construcción que a priori, en un punto, nos dejaba afuera, digo, por muchos años había muy poca participación de mujeres en el cine, ¿no? Y en los últimos 20 años creció mucho eso. Entonces, es un debate que creo que nos debemos, ¿no? Como sociedad hay que encararlo acá, con gente como Sabrina, como Lorena, que no pudo venir, pero que iba a venir, nos emociona, nos conmueve un montón. Está buenísimo, digamos. Además, tres películas que muestran a la mujer en sus distintos roles, en sus relaciones humanas, en relación con el trabajo. Entonces, no solamente cómo lo contamos, sino también cómo la vemos a la mujer en esas perspectivas, ¿no? Sí, y te agrego un tercero que es, y el espectador, cómo recibe y cómo construye, porque donde termina la película es en quién la mira, ¿no? Y la mirada del espectador, no solo del director, ni de quien la actúa, sino también de cuando se completa con el público, que es un poco la cadena general, ¿no? Cuéntame un poquito de su película. Después de Julio, que fue producida a pulmón por estudiantes, ¿qué significa esta experiencia para ustedes? Bueno, fue todo un proceso. El proyecto se empezó a gestar hace un poco más de dos años. Al principio éramos nosotras dos, con la idea original. Bueno, tenemos una historia que nos mueve, que nos motiva, que queremos contar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo encaramos esta primer película? Porque también es ópera prima de las dos. Digo, si bien trabajamos en audiovisual, nunca habíamos dirigido un largometraje, ni cerca, ¿no? Y, bueno, ¿cómo fue que el equipo se vaya ampliando? Poco a poco se vayan sumando gente con las mismas ganas de contar la historia, comprometida con lo que era el proceso de la película. Y, bueno, así, todos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires nos fuimos sumando y tuvimos como 25 jornadas de rodaje, todo a pulmón. Y con mucho, una grata sorpresa fue que nos apoyaron mucho. Nosotros tuvimos, todos los equipos, todo el equipamiento nos lo prestaron, distintas productoras, universidad, no solo la Universidad de Buenos Aires, que cuando cursamos, sino también otras universidades que nos unen por distintos motivos laborales o porque venimos construyendo cosas, con lo cual se nos abarató muchísimo. Hubiese sido imposible hacerla si no había esa sinergia y tanta gente queriendo que se haga, digamos, realmente fue una cosa... Y con respecto a la construcción del guión, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Qué es lo que quisieron contar? Anoche nos reíamos con Sofi porque nos hicieron una pregunta y decían, bueno, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue la primera idea? Y era nada que ver, pero no tiene nada. Era un personaje que era una enfermera originalmente, que se quedó sin trabajo y no tiene nada que ver con lo que quedó. Contale a los televidentes que no han visto aún la película, más o menos, cuál es el argumento, sin adelantar nada, para que vayan al Centro Cultural Leonardo Fabio a verla. Todo un desafío. Tienen que ir a verla. Nosotras la resumimos con... Aunque es una película de vínculo, que cuenta la historia de dos mujeres de distintas edades, una de ellas, Paloma, tiene 27 años y Elena tiene 54 años, de distinta clase social y están obligadas a convivir juntas. Que no podemos contar por qué están obligadas a convivir juntas, se ven forzadas a convivir juntas, que no podemos contar por qué ni qué pasa, así que hay que ir a verla. Nos invitamos a verla en el Centro Cultural. Justamente, no solamente para ir a disfrutar del arte, sino para ver el ejemplo de ustedes, que iniciaron como estudiantes, que tenían un sueño y que hoy es una realidad. Tal cual. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Coméntenos hasta qué día se va a estar realizando este ciclo, cómo podemos hacer para ir a verla, en qué horarios. La peli está en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Hoy está a las 23 horas, mañana está a las 23 horas de nuevo. Domingo y lunes no va a estar después de julio. Y martes y miércoles a las 21 horas. Igual la programación completa, porque también les invitamos al resto de la programación, que es, bueno, a ver la película de Gilda y Desmadre. Y especialmente mañana, a las 17 horas, va a estar el panel especial del ciclo, que se llama La Mirada Femenina, donde va a estar Sabrina Fargi, y vamos a estar nosotras, y va a haber referentes de la ciudad, del tema de género. Y a las 19 horas se estrena Desmadre y va a estar la directora para después hacer el debate. Y los invitamos porque ella es una genia y va a estar buenísimo. Realmente lo recomendamos. Realmente la historia del cine también refleja la historia de la legitimación de los derechos de las mujeres. ¿Ustedes piensan que cada película ha ido creciendo a la par, digamos, del crecimiento que cada de las mujeres han tenido? Sí, ni hablar. Bueno, nosotros hemos visto mucho cine, mismo por la universidad y por nuestra cuenta, y uno se va dando cuenta cómo el rol de la mujer va evolucionando en las distintas épocas y cómo está representado y cómo eso refleja mucho de lo que es la sociedad en cada contexto, tanto espacial como temporal. Sí, digamos, no es nada nuevo, pero decimos que el cine hay una parte que cuenta y una parte que oculta, ¿no? Así como todos los discursos culturales. En eso que cuenta hay una construcción y en eso que no cuenta hay una construcción todavía mucho más rica. Y creo que definitivamente, digo, podemos remontarnos al melodrama y vemos un modelo claro de la imagen de la mujer, que era, o la madre, que acompañaba al marido y que era la mujer que cuidaba a los hijos, o en el otro extremo, como la anfítesis, la fe en fatal, que lleva al hombre por el mal camino y que generalmente termina siendo la mala de la historia. Digo, ahí vemos a lo largo del tiempo que ese rol fue transformándose y yo creo que el paradigma actual es muy interesante para poner en jaque muchas más cosas de las que ya están puestas, digo, ir por más, ¿no? Y para vos específicamente, ¿qué significa haber presentado tu película en tu ciudad? Ayer nos preguntaron si la peli era argentina-cordobesa y Sofi con muy buena cintura dijo 50-50. Hermoso, es el lugar natural donde me imaginaba presentándola y con quienes me imaginaba compartiéndola, así que sobre todo fue muy emocionante anoche, la verdad que fue hermoso. Porque estuvieron presentes profesores tuyos, compañeros, ingenios, un montón de amigos, pero además, bueno, la familia, todo, la verdad que fue, pero aparte mucha gente, eso sí estuvo, pero fue mucha gente y fue muy abrazada la peli y muy, muy, mucho público femenino. Claro, obviamente. Claro, eso fue increíble. Que sea el sentido representado. No es que no queremos que vayas a los hombres, no, no, no. No, pero fue muy linda la devolución de las mujeres de la sala también, fue muy hermoso. Y nada, estuvo increíble. Estaba la, bueno, Gaby Comuñaro, la directora del Colegio de Santa Eufrasia, que ella impulsa siempre este tipo de actividades acá y a mí me emocionó mucho por compartirlo con ella especialmente también. Nuestro programa es un noticiero universitario, obviamente, seguramente hay muchos estudiantes mirándonos. ¿Qué mensajes les dejarían a ustedes que fueron detrás de su sueño y lo cumplieron? Bueno, esa me toca a mí. No, que lo hagan, que las cosas que hay que hacerlas con pasión y con mucho esfuerzo, que valió la pena porque muchas veces cuesta, a veces hay que remarla y hay que enfrentarse a, viste, todo lo que apasiona cuesta. Hay obstáculos y hay que superarlos y si uno ama lo que hace, lo puede hacer, siempre se puede hacer. Bueno, chicas, muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias a vos. Reiteramos entonces la invitación a los televidentes hasta el 6 de septiembre en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Pueden disfrutar de tres películas que representan a la mujer en sus distintos aspectos y también la oportunidad de conocer a sus creadores. Vale, una última que es, está el equipo presente acá en el estudio. Sí, están todos detrás de cámara. Mucho público hoy. Sí, que abrazaron este proyecto y que gracias a ellos hoy ve la luz en la pantalla delante. Así de especial cariño ahí. Un agradecimiento para todo el equipo y para ustedes por estar aquí delante de cámara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Así pasaba la entrevista de Unirrio TV.